Música Nace el sol, naces tú, universo de luz, una chispa de amor, eres tú. Vienes a embellecer, a bañar con tu ser, una ola de luz, eres tú. Lo que tocan tus pies, madre y tierra a la vez, se abre el cielo y la flor para ti. Cuentas con el motor de tus sueños de hoy, la respuesta está en tu corazón. Música 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 Música